Buenos días, queridos estudiantes. Bueno, en este momento quiero hacerles un pequeño tutorial y una explicación de lo que deben hacer para el simulacro de la UNAD. Bueno, sé que a algunos les ha presentado problemas en Ling, ya que tiene un acceso de privacidad, pero después de ustedes darle en configuraciones avanzadas y continuar, ya no vuelve a presentarse este inconveniente. Sin embargo, recuerden que ustedes por Google lo pueden buscar. Entonces ponen simulacro UNAD virtual gratis y acá les sale un inscripcionesunal.edu.co. Ustedes le dan clic al primer enlace. Les sale esta paginita, demostración interactiva de la prueba de admisión. Lo que ustedes tienen que hacer es poner su documento de identidad e ingresar. Hay temática común, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y análisis de imagen. Lo que yo les voy a evaluar es esta partecita que dice comprensión de textos. Este puntaje tiene que ser superior a 10. Se supone que el puntaje de la nacional va de 1 a 15. Entonces, para que ustedes saquen 3, 5, tienen que tener como mínimo 10 puntos. De ahí en adelante la nota va subiendo. Por favor, no se queden con un 10. No se justifiquen su simulacro con un 10, con un 3, 5. Ustedes saben que esta prueba la pueden repetir miles de veces, que la pueden hacer. Esta partecita es la que voy a calificar. Yo sé que nosotros estamos trabajando contenidos de ciencias sociales, pero recuerden que nuestra materia es lectura crítica. Que yo utilizo las ciencias sociales para que podamos tener un análisis más profundo. Y porque ustedes tienen puntaje en el ICFES muy bajito en sociales. Entonces, por eso Vladimir y yo estamos trabajando conjuntamente la parte de filosofía, sociales y lenguaje. Así que, ciencias sociales es el puntaje que tienen que trabajar con Vladimir. Comprensión de textos conmigo, matemáticas con Daniel. Y ciencias naturales se supone que con la profesora Joana. En análisis de imagen, tocaría mirar a ver qué se podría hacer con ese puntaje, pero ya después lo hablaremos. Sobre todo, preocúpense en esta área por esta comprensión de textos. Es lo más evidente, ¿no? Si estamos trabajando lectura crítica, pues es obvio que lo que se les va a calificar es comprensión de textos. Listo. Eso por un lado. Segundo. Ya está habilitado, o sea, dentro de la plataforma ya pueden encontrar su cuestionario. Sin embargo, como ustedes bien lo saben, en Semana Santa no se van a dejar trabajos. Esto es de décimo. Entonces, para décimo el parcial es de civilizaciones antiguas y para once el parcial es de revoluciones sociales. Acá dice, queridos estudiantes, este cuestionario corresponde a la evaluación de contenidos realizados por todos sus compañeros. Es decir, estoy hablando de las exposiciones. El cuestionario consta de cinco preguntas abiertas. Por favor, no teman extenderse. Recuerden que además del contenido, lo que tiene mayor peso en esta asignatura es la escritura. Es decir, la redacción, coherencia, cohesión y síntesis de escritos. Quedo atenta a cualquier situación, un abrazo. El parcial les consta de cinco preguntas abiertas. Sin embargo, estoy pensando en dejarles un adicional, pero entonces para los de décimo, una sobre revoluciones y para los de once, una sobre civilizaciones. De tal modo que esa sea como una pregunta plus para subir la nota del cuestionario porque cada pregunta va a tener un valor de un punto. Entonces, tienen que tener todo muy bien para sacar ese punto, la escritura muy bien redactada. Y para darles un chancecito de que no les vaya mal ni nada, les voy a dejar una pregunta adicional. La idea es que obviamente respondan inicialmente a las cinco. El cuestionario va a estar disponible desde el lunes 13 de abril del 2020 a las 7 am hasta ese mismo día, pero se acaba a las 11 y 59 pm. Es decir, que el cuestionario va a estar abierto todo el día en vista de que ustedes tienen algunas dificultades con la cantidad de computadores, el tiempo de internet, que sus papitos están en teletrabajo. Entonces, tienen todo el día para hacer el cuestionario. ¿Listo? Tiempo disponible, 45 minutos. Intentos disponibles, dos. Número de preguntas por página, uno. No, entonces, no es de que les sale una pregunta y, profe, ¿dónde están las otras cuatro? No, tienen que darle siguiente, siguiente, siguiente. Les saldrán seis páginas, por lo que serán seis preguntas. Revisar preguntas, no. Ver resultados, no. Preguntas aleatorias, sí. Las preguntas no van a estar todas en el mismo orden, entonces, para que tengan en cuenta. Listo, muchachos. Eso era, a grandes rasgos, lo que quería explicarles. Por parte de esta asignatura, recuerden que esta semana el único trabajo que tuvieron que hacer ustedes en casa era ver las exposiciones de sus compañeros. Semana Santa les va a quedar libre. Voy a mirar de qué manera, algunos me están diciendo que se pueden recuperar ciertas notas, pero voy a pensarlo. ¿Por qué? Porque ya tenemos que arrancar segundo periodo, comenzando por ahí. Porque además, ustedes también tienen ahorita simulacro, simulacro de pruebas cerradas, que lo presentan el 17. Entonces, la idea de la otra semana es mirar a ver de qué manera se puede profundizar un poquito sobre las preguntas que se pueden realizar, sobre las temáticas que van a salir en el simulacro para esta área. Ahora, importante, las personas que tienen el problema de que no tienen la nota del instrumento de evaluación abierta, se está pensando la otra semana habilitar un día para que lo resuelvan. Obviamente, se les envía el formato por este medio Q10 y cosa de que ustedes lo puedan responder o se crea el cuestionario en Q10. Ustedes a eso no tienen ningún problema. Entonces, esas personas, el único favor que sí se les va a pedir es que estén al día con lo de la pensión, ya que esa vez algunos no presentaron porque no estaban al día con ese valor. Pero digamos que esta vez sí se les va a pedir ese favor de aquí, que estén al día con su pensión para que después de Semana Santa podamos hacer esa evaluación. Y nosotros el 17 entregamos notas. Ustedes se han dado cuenta que ahí en anuncios les subí ya las notas. Ya borré la primera nota que era la del primer simulacro que se les hizo de forma presencial. Pero entonces, después de que ya tenga el compilado de notas, vuelvo y les subo todas las notas y pues a la final ya tienen su nota definitiva. Hay situaciones que yo creo que no merecen tiempo de recuperación. ¿Por qué? Porque tuvieron más de una clase para realizar las actividades. Y la verdad yo creo que en esta asignatura no hemos hecho cosas así supremamente difíciles como para decir que es que, mejor dicho, era imposible sacar una nota superior a cuatro en cada actividad. Así que, muchachos, el tiempo es valioso. Creo que en este momento se están dando cuenta de la situación. Y si nosotros no aprovechamos las clases presenciales, no aprovechamos el tiempo que los maestros nos dejan para realizar actividades, pues creo que no tenemos cómo justificar que se nos realice algún tipo de recuperación sobre ciertas notas. Bueno, muchachos, disfruten de sus vacaciones. Espero que hayan visto el trabajo de sus compañeros. Quiero que, por favor, los que hacen falta por subir diapositivas o videos, lo hagan. Porque si ustedes verifican el siguiente cuadro, se van a dar cuenta que no todos están o no sé si hay algunos que están corridos. Hoy me voy a sentar a verificar y a poner la nota de exposición. Eso es algo importante y ya les voy a explicar por qué. La nota de exposición corresponde al 20% dentro del 30% del trabajo en clase. O sea, acuérdense que eso está dividido en 100. Ya les explico mejor. Entonces, bueno, acá digamos que está completo. Mire, faltan estos estudiantes por subir acá sus diapositivas o su video. Joel Rojas, mire, también. Falta por subir diapositivas o video. Ustedes me van a decir, profe, pero se lo enviamos al Q10. Pero es que recuerden que la tarea completa es subirlo acá porque no es para que yo lo vea. Es para que sus compañeros también lo puedan ver y puedan estudiar para el parcial. Entonces, este grupo que también me envió por Q10 hace falta que suban el link acá. Ya sea de las diapositivas o lo que sea. Y creo que Nicolás Astros, mire, ellos también acá hacen falta. Y Danderino y Bocanegra y Muñoz también hacen falta. Así que mucho cuidado con eso, muchachos. Pilas, porque yo lo que voy a hacer es que voy a remitirme acá y voy a revisar videos y diapositivas. Ahora les explico. Acá, en calificaciones, por lo menos, vamos a mirar con un décimo. Para que se den cuenta cómo se les va a evaluar el tema de las exposiciones. Es que a veces hay inconvenientes en la página. Entonces, tenemos la nota de noticia, que se sumó la noticia, la participación en el foro, comprensión de textos o ficha de lectura, que fue lo que hicieron de las normas de la Casa de Sidra o de Sigmund Bauman. Análisis crítico del discurso, que algunos lo hicieron con canciones, otros con noticias y otros con películas. Parcial de Merlí. Escritura creativa inferencial, que fue el trabajo de la pequeña Casa de Cubos o de iPad Goat 2. Mapas conceptuales, que se trabajaron con décimo y talleres. Exposición civilizaciones antiguas. Esta exposición es la nota sumada y dividida en dos de, primero, la presentación digital, sea en video o diapositivas, que ustedes hicieron, y el cuestionario. Es decir, esas dos notas se suman y de ahí queda una sola nota que viene a ser esta exposición Civilizaciones Antiguas. El instrumento de evaluación de preguntas abiertas. Ustedes van a entregar ahorita simulacro virtual UNAL, que es lo que les acabo de explicar. Instrumento de preguntas cerradas que lo presentan el viernes 17 de abril. Esa misma semana les estaremos indicando los horarios para cada asignatura. Y estamos esperando este 40% dentro del 50% para el segundo simulacro UNAL. Cada nota tiene un valor correspondiente. No se angustien porque en este momento llevamos acumulado solamente el 44% de las notas. Por eso su definitiva está tan bajita. Tienen que tener, cuando tengamos obviamente ya un porcentaje mayor, es decir, casi el 80%, el 80%, si más o menos ya se van a dar cuenta cuál va a ser su definitiva. Estamos esperando a que esta situación mejore, pero eso depende del cuidado que tengamos ahorita en la cuarentena, para que nos podamos reunir y hacer este segundo simulacro UNAL ya de manera presencial. De no ser posible, se mirará esta nota cómo se resuelve para que quede lista. Bueno, entonces espero que hayan quedado listas sus preguntas. Ahora, acuérdense en que estos porcentajes corresponden al 100% de una nota. Si la parte cognitiva es el 50% de la asignatura, este 50% tenemos que dividirlo en 100. Por eso esta vale 40, 30 diríamos en 70 y 30 son 100. Con el eje transversal, que son los trabajos en clase, el trabajo en el aula, esto corresponde a un 30% de la nota definitiva. Por eso tenemos 20 de civilizaciones, bueno, de las exposiciones, 5 de algún otro trabajo o 10, o sea, en cada asignatura los porcentajes son diferentes. Con cada curso, lo de escritura creativa 10, o sea, todo esto tiene que darme 100 para este eje, para cada eje. Y para el bimestral, este sí corresponde al 20%. Acá llevamos 20, acá llevamos 30, es decir, 50, y acá llevamos 50, es decir, 100. Este sí, mire, tiene una equivalencia del 100%, porque solamente es una nota, que es el instrumento de evaluación de preguntas abiertas. Entonces, creo que esas son las dudas que quedaron por ahí en el tintero. Por favor, descansen, cuídense mucho, no salgan y quedo atenta a cualquier situación. Los extraño mucho, cuídense, un abracito y juiciosos.